Música Mirata, mirata, maulipa, traigo esta alegre canción Y al con del viejo violín, licarán las canto yo Pa' las mujeres bonitas, que son de mi adoración Y a la mirata, maulipa, traigo esta alegre canción Música La vida es un jardín, las mujeres son la flor El hombre es el jardinero, que goza de las mejores Yo no tengo preferencia, ninguna de las flores Me gusta cortar de todas, me gusta hacer mil amores Música Dichoso aquel que se casa, y sigue en la vacilada Siempre anda jugando contra, escondidas de su amada Pero maldito soy yo, que no me hace falta nada Tengo viudas y solteras, y yo la que onda Música La calada Yo no tengo preferencia, por ninguna de las flores Me gusta cortar de todas, me gusta hacer Mil amores Música Música